¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a mi canal y les saluda su amiga Nenis. Aquí en esta ocasión quiero desearle un feliz y maravilloso día a todas las madrecitas que están viendo este nuevo video. Las invito a suscribirse y bueno pues aquí como vieron ya tengo mis tips adheridos para hacer este nuevo set en mi mano. Voy a trabajar lo que es una técnica hombre o un baby boomer que yo lo conozco por técnica hombre cuando son colores más oscuros y el baby boomer es cuando es nada más el color blanco con un color nude en la parte de la cutícula. Bueno pues aquí como ven ya les mostré los colorcitos que voy a utilizar en gel. Es un gelish. Lo puedes utilizar de la marca que tengas. No es necesario utilizar lo del que yo te estoy mostrando. Simplemente te estoy mostrando cómo es que yo lo trabajo. Aquí apliqué una capa muy delgada. Pasé a curar y estoy aplicando mi segunda capa. Ahí como vieron yo lo que hice fue limar el bordito que queda cuando pegamos la uña, el tip a nuestra uña natural. Lo limé muy bien para que al momento de aplicar el gel no se me haga ahí ese bordote de gel. Quiero que quede pues bien parejito para que cuando haga yo mi desvanecido o mi técnica hombre no se quede allí el acrílico. Aquí pues voy a trabajar con unas perlas bastante grandecitas que me alcancen a cubrir todo el desvanecido. No tener que aplicar una nueva perla. Son unas uñas cortas no son unas uñas muy muy largas. Un tamaño pues muy regular y lo que estoy haciendo pues es tomarlas un poquito húmedas para tener tiempo de acomodar el acrílico, de no llegar hasta la cutícula para evitar ese levantamiento prematuro, mantener mi área de cutícula bien bien limpiecita y ya que llegamos al borde libre pues jalo la perla y la barro. Yo es la manera que lo trabajo. Estoy trabajando con un monómero que no es de secado rápido. Este monómero se seca pues en un ambiente muy natural. Me está dando tiempo de acomodar muy bien las perlitas pero si estás trabajando con un acrílico de secado rápido en cuando pones la perla pues tienes que comenzar a barrer para que ese efecto quede bonito porque si no cuando ya lo barres cuando ya está seco el acrílico queda marcadísimo, no queda para nada barrido, no queda ese efecto que queremos que se vea como efecto degradado. Por eso pues yo recomiendo que trabajes con los productos con los que tú te acomodes. No es necesario utilizar siempre los productos que nos muestran para enseñarnos o nos muestran en algunos vídeos para hacer técnicas porque la verdad a veces no podemos trabajar con los mismos productos y a veces tampoco los tenemos al alcance. Hay que trabajar con lo que nos acomodamos pero pues yo nada más les estoy mostrando cómo es que yo trabajo. Y la verdad hacer un hombre con gel, con gelish, está súper súper fácil. La verdad que te acorta bastante tiempo en una aplicación. Queda delgada, el grosor se lo vamos a dar hasta ahorita que encapsulemos porque no agarra grosor, solamente son dos simples capas de gel. Es todo lo que vamos a aplicar. Y como vieron en el anular, utilicé lo que es esta colita de sirena con glitter, glitter fino y colita de sirena grande. Y la verdad se mira bien padre ya que la encapsule, ese color tornasolado queda bastante bonito. Y aquí como vieron ya estoy pasando a encapsular y a dar el grosor necesario en mi punta porque como les digo quedó delgadito debido a que solamente es gel. Al gel no le va a pasar nada después de que lo encapsulamos, no se decolora, no se va a levantar, nada por el estilo. El gel va a quedar como si tú hayas aplicado el acrílico. Queda bastante bonito, bastante bien. Y aquí en esta uñita del dedito al anular, ya que la termine, voy a trabajar con mi blooming gel para hacer unas rosas. Quería hacerme así como que algo más como para el día de las madres, algo más serio, más sofisticado, pero pues a veces no puedo. Y pues me hice esta técnica que quería mostrarles que es muy fácil y es muy rápido para que uno trabaje con este tipo de técnica. Y me gustó la verdad como se veía el resultado. El acrílico este de Mia's Secret la verdad a mí me encanta para trabajar esta técnica lo que es el baby boomer, el hombre, porque este cover pink es un cover que da con cualquier tipo de color. Por ejemplo, aquí miren mi dedito está este color rosa y se mira bastante bien lo que es el color del área de la cutícula. Aquí como vieron ya tengo mis uñitas limadas, pulidas y ya apliqué lo que es mi fill lines, mi rellenador de líneas. Y voy a aplicar este blooming gel, es de Mia's Secret, pero tú puedes utilizar el que tú quieras. Yo voy a trabajar con este. La verdad no sé qué efecto me vaya a dar con esta colita de sirena encapsulada, pero la colita de sirena me encantó. Ojalá que se vea ya que la esté terminando, que se vea un poco lo que es el área de abajo porque me gustó bastante como me quedó. Y aquí pues miren lo que hago nada más es hacer como que esas comillitas, unas comillitas muy muy delgaditas y solitas se van abriendo porque es el efecto que da el blooming gel. Lo aplicas y solito va formando lo que es la figura o lo que tú quieras dibujar. Y bueno pues ahí ya lo pasé a curar, esperé un poquito que se expandiera. No es exactamente como lo apliqué al principio, ya lo vieron que está más abierto. Lo pasé a curar y ya que está curado lo que hice nada más fue remarcar lo que son las orillitas, los laterales para volver a armar otra vez la rosita. Y tengo que volver a pasar a curar a mi lámpara. Después de esto pues nada más voy a aplicar lo que es mi finish gel. Y la rosita de arriba creo que se me abrió demasiado. Quizás me haya funcionado bastante haber puesto lo que era la rosa de arriba primero y pasar a curar por unos cinco segunditos. volver a aplicar nuevamente mi blooming gel y pasar a curar para que no se expandiera demasiado. Aquí solamente voy a decorar lo que es mi dedito meñique y el de en medio con estos cristalitos. Ahí disculpen me salí de cámaras. Ahí está. Y voy a aplicar estos cristalitos pequeños y voy a pasar a aplicar mi finish gel y pues eso sería todo. Me encantó el diseño. Como les digo esto te acorta el tiempo de aplicación cuando queremos hacer una técnica hombre. Queda bastante bonito. Igualito difuminado que como si lo hayas hecho con acrílico. Y ahí en esta uñita de la flor se me mira como que un cristalito pero no era para ahí. Ya que me iba a poner mi finish gel nada más lo quité. Ahí cayó y pues como traía pegamento se quedó adherido. Y no les quería poner así esa decoración tan exagerada. Sentí que así se miraban muy padres muy bonitas y muy naturales. Nada más le apliqué mi finish gel y fue todo. Pasé a curar y pues nada más voy a aplicar lo que es mi aceite de cutícula. Eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado tanto el diseño como a mí. Pónganlo en práctica. Está muy fácil. Una opción súper sencilla, fácil y rápida de hacer. Y espero que estén teniendo un maravilloso día. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó regálame un dedito arriba. Bye.